Hola, ¿qué tal? Soy María Gabriela de Yo Solita y hoy te traigo cuatro looks distintos de ojos con cuatro sombras únicamente. Ya vas a ver, voy a usar esta paleta de Tarte que tiene 12 sombras, pero en todos los casos voy a utilizar solamente la línea del medio con estas cuatro. Es un poco para que veas que no necesitas mucho para tener variedad. Espero que te guste. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, espero que te haya sido útil que puedas darle un poquito más de provecho a las sombras que tenés en casa si te gustó el video le podés dar like te invito a que te suscribas al canal y lo compartas y nos vemos en el próximo video Chau chau